El pasado 27 de mayo, Edgar Mendoza Rodríguez, de 37 años, y Carlos Enrique Mendoza Santiago, de 23 años, salieron de Tuxpec, Osaka. Dejaron su ciudad con la intención de también abandonar su país para dirigirse hacia los Estados Unidos y buscar lo que llaman el sueño americano. No fue hasta el pasado 9 de agosto, Facundo Mendoza Nolasco marcó al consulado de Yuma, Arizona. Pero la funcionaria que le contestó no se atrevió a dar la información ni de Edgar ni de Carlos Enrique, sus dos hijos a los que el coyote abandonó en el desierto de Arizona. De acuerdo con Milenio, dos hermanos mexicanos que emprendieron un tortuoso camino hacia Estados Unidos murieron abrazados en el desierto de Arizona. Después de que uno de ellos se deshidrató y el otro se quedó para ayudarlo, aseguró el padre de estos migrantes al medio mencionado.